adivinen que ya vieron el icono ya están viendo la pantalla de carga ya tenemos el juego pikmin bloom es el nuevo título de la franquicia que han sacado ni anti con colaboración con nintendo no creo que tenga las patas tan locas como para ir en vehículo porque estoy caminando en mi casa y bueno este a inicio de este año se mencionó de que ni anti que iba a sacar una adaptación como ya mencioné de la franquicia pikmin y en aplicación y iba a ser de realidad aumentada así como pokemon go como los lo que sacaron hace ya cinco años como pasó el tiempo y bueno acá pueden ver ya la interfaz del juego que es lo primero que se ve y si nosotros presionamos este botón que está en la parte inferior podemos ver el mapa por lo que veo acá estos son sitios que tenemos tienen prerequisitos para que nosotros justamente podamos acceder al mismo no sé en este caso que llegamos a tener acá qué beneficios podríamos conseguir o cuál sería la finalidad de venir acá y poder acceder aunque acá dice el nombre de flor y estos son como como justamente ustedes a quienes lleguen a este vídeo probablemente hicieron mis vídeos ya sabrán de que hace una hora o dos horas aproximadamente hice el vídeo de reacción del trailer de pikmin bloom y bueno en este trailer habíamos visto que habían unas flores grandes y que por lo visto son estas que recién están por crecer y asumo que dependerá del jugador o probablemente depender dependería de que en conjunto con otros jugadores así si hace crecer esta plan esta flor grande y bueno esto se puede observar acá en primera instancia y ustedes se pueden dar cuenta que yo tengo dos pigment pequeños que me están siguiendo a la hora de iniciar el juego cuando inicié me dieron dos brotes como pueden ver acá que estén tenemos en la mochila que por cierto estas son las flores que esto es un esto es un plántulas que sirven para que nosotros podamos generar flores en el mapa pero estas plántulas se consiguen con los mismos pikmin si no me equivoco porque yo estuve caminando un poco dentro de mi casa evidentemente quienes me conocen saben que no salgo de acá y este y conforme yo iba caminando este los pikmin soltaban estas plántulas como repito que sirven para plantar y florecer el mapa luego acá en la mochila que les había mencionado hace un ratito acá tenemos las macetas por así decirlo en donde nosotros tenemos a los pikmin que tenemos que hacer crecer y como los hacemos crecer a través de pasos a través de caminar como se pueden dar cuenta acá tengo ya se necesitan mil pasos para cada pikmin que están sembrado y ya voy 311 y lo bueno evidentemente conseguir más pikmin es de que a la hora que crezcan van a estar junto con ustedes acá en el mapa y conforme ustedes vayan caminando los pikmin van a ir encontrando diferentes cosas hasta el momento encontrado fruta principalmente que si no me equivoco me da néctar a ver si es que no me estoy equivocando y el néctar sirve para que los pikmin que nacen porque nacen con una hoja los néctar hacen que los pikmin se vuelvan flores y una vez que se vuelven flores nos dan pétalos y como ya les dije los pétalos sirven para florecer el mapa y los pikmin también pueden ir encontrando no solamente néctar normal sino néctar de determinados colores como en este caso néctar amarillo y si nosotros le damos ese néctar amarillo en vez del néctar normal van a ver como en este caso mis pikmin van a tener las flores pero de color amarillo y los pikmin con flores de color amarillo ya no conseguirían en este caso pétalos blancos sino pétalos amarillos entonces las plantas que nosotros sembremos en el mapa serán de qué color pregunta de examen de qué color de color amarillo exactamente y bueno para quienes ya saben estoy yo cuando grabo juegos de mi celular si ustedes estarán preguntando para quienes llegan por primera vez a un vídeo mío de un gameplay por así decirlo de un juego de celular dirán porque no tienes música y el problema es que no lo puedo poner porque si no no se me podría escuchar muy bien a ver acá en el menú nos sale toda la zona que nosotros hemos recorrido asumo no sé si conforme nosotros vayamos avanzando este mapa que ustedes ven se pondrá de color más verde o solamente es un círculo cerca a nuestra zona actual en la cual nos encontramos acá pueden ver la fecha acá pueden ver mi nombre en este caso el perfil de ustedes la tienda que ustedes puedan tener y las noticias notificaciones acá cuando nosotros presionamos nuestro avatar van a ver su nombre y su nivel por el momento que dice que los niveles dependen de los pasos que nosotros andemos no sé si habrán imagino que si habrán otros métodos de poder para poder subir de nivel y no sé y por el momento todavía no sé pues cuáles son los beneficios conforme va subiendo de niveles o qué funciones se van desbloqueando como en el caso de pokemon go luego que más quería mencionarles allá en el trailer también se se mostraban unos hongos que los pigmen bueno que se podían atacar con los pigmen y bueno yo no es los hongos vienen a servir a tener una función así como los raids pero yo estoy un poco esceptico respecto a esa ese formato porque sería una buena oportunidad para justamente meter siquiera a criaturas a enemigos de la misma saga de la saga y bueno pues no sólo más didáctico para que no solamente sea en este caso un tema de colección o de personalización como en el tema no de decorar el mapa sino que también haya un tema de jugabilidad porque si no mal si no se olvidan pokemon go cuando recién salió principalmente en un juego de colección de para coleccionar porque solamente atrapaba si te quedaba con los pokemon y no hacían prácticamente nada más con la excepción de los gimnasios pero que no tenían un un factor muy influyente en el juego realmente porque lo principal era la colección entonces acá tendría todavía vamos a ver cómo se va desempeñando ese desenvolviendo el juego con el paso de los meses y ojalá que pues es una nueva oportunidad también para que la franquicia pigmen gane popularidad o gane un público un poco más grande porque para quienes conocen la saga sabrán que es una franquicia que no es muy popular de pigmen de muy popular de nintendo y eso es algo que mencioné en el vídeo reacción que hice que me sorprende realmente de que usasen esta franquicia ni anticos hace esta franquicia nintendo cuando pudieron haber usado bueno no sé otras franquicias para poder este tener un público más accesible o mucho más fácil de conseguir pero bueno una por cierto una cosa una vez cuando nosotros conseguimos en este caso las plántulas nosotros en este caso por ejemplo yo ya como se pueden dar cuenta yo sembré este flores blancas pero en este caso voy a poner flores amarillas y acá dice consiga más puntos de paseo por las para que las plántulas crezcan un 10 por ciento más rápida lo que no sé si estas plantas estas flores que sembremos serán para siempre o son momentáneos la verdad no sé pero bueno vamos a ponerle play empezar y si otros usuarios podrán ver las flores que plantes así que entre todos podré descubrir el mundo de flores muy bien que comience la siembra uy la mierda no 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 ajá se van a ver voy a salir de mi cuarto no voy a hacer mucha boya a ver eso brinca baby a ver si escuchan eco es porque estoy en el pasillo sin fin de mi casa bueno ahí nomás lo voy a dejar lo voy a detener ya se pueden dar cuenta al terminar la siembra ok ya se pueden dar cuenta que bueno por lo visto ha sido más que nada efectos especiales porque solamente hemos llegado a sembrar dos cositas pero y tiene un poco de lógica no porque si no sería muy rápido y como ya les mencioné estos estas plántulas las conseguimos con los pikmin de flores que tengamos en nuestro en nuestro equipo y conforme nosotros tengamos más pikmin evidentemente vamos a tener más plántulas para justamente sembrar más flores y como conseguimos más pikmin con estos ajá y ven contaron los pasos en las macetas que tengamos en nuestro inventario y bueno si chicos esa sería la premisa inicial del juego como digo conforme pasa el tiempo irá mejorando le habrá le implementarán más cosas o de hecho ya tal vez ya hay ya ya hay más cosas solamente que por mi nivel tal vez todavía no puedo acceder y si este espero que les haya gustado no se olviden de ponerle me gusta dejar un comentario de compartir porque más y de compartir para que más gente llegue a este gameplay al contenido del canal en general y bueno a ver si es que me animo en quien sabe a subir más vídeos de pikmin bloom muchas gracias carajo ok